Y si algo me enseñó Ecuador es como pelar un plátano Ay, me cansé ya Es un bolón abstracto Míralo de esa manera Ay no Dejamos Ay, su madre Masterchef Llámame Besabay Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Yo soy Ciney por si no me conoces Y el día de hoy estamos aquí en una cocina diferente Porque en mi casa básicamente hay mucho ruido y no me deja hacer Y el día de hoy vamos a estar intentando hacer por primera vez un bolón ecuatoriano Este sería el segundo video que hago de este estilo de intentando hacer una receta ecuatoriana Mi primer intento fue un encocado que si quieren ver cómo salió Se los dejo en las tarjetitas o en la caja de información Cortando cebolla no soy tan mala porque ya tengo experiencia Tengo experiencia Lo vamos a hacer en una olla Mediana o grande La grande La grande Y aprovechando que próximamente Masterchef va a estar haciendo una versión ecuatoriana Que por cierto, no me pagan por decir esto Masterchef Llámame Puedo ir a tu canal Hacer el ridículo porque no creo que pueda hacer más nada que eso Pero a mí sinceramente me deberían llamar cuando pongan Neglect Ecuador Me apunto de primera Es más, soy la conductora Pensé como Nicole pero versión Si has intentado hacer esto Pero terminé con esto Este es el show para ti Así que bueno vamos a empezar con este video a ver qué tal nos sale Ok lo primero que hice fue conseguir un tutorial de YouTube Yo les voy a dejar acá abajo en la caja de información cuál es el tutorial que estoy siguiendo Lo primero que vamos a necesitar son dos plátanos verdes Esto era lo más verde que tenía en la tiendita así que Y quesito Quesito fresco Aceite Y un cuchillo Según el tutorial lo primero que tenemos que hacer Es pelar el plátano Y si algo me enseñó Ecuador es cómo pelar un plátano Antes yo pues Ignorante de toda la vida Pelaba cuando hacía algo con verde En Venezuela así como le quitaba la cáscara Pero Acá la familia de producción Pues la tía Judy Nos enseñó Que tenías que hacer así Sin volarte un dedo Y lo sacabas así Ella lo hacía más fácil porque ella sí tiene fuerza Y si no quieres que te queden las manos pegajosas Porque el verde tiene como un látex o una cosa Lo haces debajo del agua O en el agua Y listo Un dos tres es así de fácil Los bolones son normalmente de plátano verde Pero también existen de maduro Pero conmigo maduro ni la fruta ¡Maduro! Ok, siguiente paso Según el video de YouTube Tenemos que cortar los plátanos Como si fuéramos a hacer patacones O sea, así como heladito Y el siguiente paso es freír todos estos plátanos Pero no muy fritos Para después majarlos Así que vamos a la cocina Ok, ya venimos a la parte de la cocina Y tenemos aquí nuestra fabulosa olla Y vamos a llenarla de aceite Como por la mitad diría yo Mientras esto se está friando Ustedes cuéntenme Les gusta el bolón De queso O de chicharrón O mixto O de maduro A mí me gusta El de chicharrón con queso Pero no había chicharrón Ya tenemos una vez los verdes Que estoy viendo que están medio pálidos Pero bueno, no importa Ella agarra un vaso Yo tengo un rodillo Pero los números no me dieron Ya sé, ya sé, ya sé que va a ser Aguanta Yo creo que voy a ver Si lo puedo machacar Vamos a ver Ve, ya así está Ya fue Si nunca habían visto esta técnica Es que es una vaina de Masterchef Muy avanzada Pues no No lo sabe la gente Así como común Ya veo que cuando se enfrían Se ponen más duros Ah, no jodas Ay, me cansé ya Éxito Siguiente paso Ajá, ahorita según el tutorial de YouTube Viene el queso Que pica el queso En trocitos Ah, que lo hecha así a los coñazos Ok, aquí producción 2 Pa' ti producción Pa' tu chiproducción Que lo hago así Ah, mira tú Nunca había agarrado el queso así Y uno come de esto en la calle Y le saborean las manos a la gente Pero no se ve como el de la señora Agarramos así una bolita Y le damos así con furia Lo que pasa es que yo mucha furia Si no te tengo Es un bolón abstracto Míralo de esa manera Estos son unos mini bolones Porque realmente los bolones Que venden en la calle Son más grandes que estos Pero como somos tres Quiero que alcance todo para los tres Ok, ahora el siguiente paso Es lavarnos las manitas Y volver a freír el bolón Así que vamos otra vez para la cocina Ok, volvemos a encender la cocina Ay, se encendió Pero es fuego No es rápido Es fuego alto Porque es rápido No lo es Fue lo lento, se va rápido Claro, es que si me fuego lento El otro tiene que ser rápido Después de fallas técnicas volvimos ¿Pongo todo de una vez? Sí A ver Ah, sí Se hace rápido Ay, se quedó pegado Ay, no Rayos Ay, no Ahí está Ahí vamos Ahí vamos Dejamos Ay, su madre No vale Esto se te va Ya lo voy Yo lo voy a hacer Es caliente Solamente pasarlo por aceite Ok No hay que verse que mal Es que yo lo veo en palio Y ahí quedó medio bolón Ok, ya están nuestros bolones listos Se medio desbarataron Mientras nos estábamos friendo Como que en el caldero Se quedaban pegados Y están grasositos Así de Esto te va a hacer daño, amigo Esto te va a hacer daño Vamos a hacer una decoración Huele huevo Esto lleva huevo Ya, guácala El bolón es amor Me hace un año en vez Muy profesional El bolón de Tere Tiembla He llegado a los bolones de Sinaí Masterchef dan plata ¿Por quién gana? Ya me gané ese premio Ya Dejen de hacer el programa Yo me voy a ganar ese premio De una ¿Para qué van a hacer la gente Pasar vergüenza? Miren Miren esta obra de arte Ya, pues gané ¿Qué puedo hacer? Es más, cierren ya Cierren el concurso ya Ya con este basta ¿Cuánto este uno gana? Es un guión Carlos, mirando para adelante A ver qué tal Se es barato todo No importa Mi amor Yo me voy a la esquina La señora de la carreta Al bolón de Tere Me ahorro ese paso Lo que sabe es que le falta Con una ensaladita de cebolla Con aguacate Hay que hacer Esa cebolla picadita también Sí, eso Bueno Ya, así fue Es gourmet Ahí le falta un huevo Uno te es venezolano Y uno todo le mete salsa de ajo Yo diría que el bolón Con un poquito de salsa de ajo Mira Mi amor Mi amor con te quiero mucho Pero con la ensaladita de aguacates ¿Qué fue? Pero muestra tu cara Para decir ¡Mmm! ¡Qué rico! Este bolón ¿Qué hizo? ¡Tinaí! ¡Yummy! Y bueno chicos Si te ha sido todo el video Espero que les gustara Si te gustó este video Dale un like Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho súper fácil Lo de los mozos Conciente que dice Suscribirse Y activa la campanita Yo subo videos todos los sábados A las 5 de la tarde O en Ecuador Y déjame acá abajo Un comentario Que otros videos De recetas ecuatorianas O de otros países Te gustaría que intentar Ya que yo soy un desastre En la cocina Pero prácticamente No me voy a gastar En MasterChef Por si alguien no entendió El chiste De paso Las inscripciones cerraron ayer Y yo estoy subiendo esto el sábado Así que olvidenlo Pero era jodiendo Por si acaso Porque hay gente que se lo toma Muy en serio Bueno Y les mando un beso Enorme Y nos vemos En un siguiente video Chau